¿Cuál es el mejor tratamiento para la alopecia androgenética? ¿Finasteride o dasteride? En este vídeo vamos a tratar de responder a esta pregunta desde un punto de vista científico y de paso vamos a derivar ciertos mitos relacionados con este tema. Este vídeo está dividido en diferentes capítulos, aunque te recomiendo que lo veas de principio a fin. Este es un tema complejo que se escapa a los conocimientos y la capacidad de comprensión de la mayor parte de doctores, por lo que te recomiendo sentarte en un sitio cómodo y disfrutar de este viaje en busca de la respuesta que muchos se hacen. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la alopecia androgenética? ¿Finasteride o dasteride? Y como extra trataremos de responder a la cuestión de si debemos usar uno u otro compuesto dependiendo de dónde esté localizada nuestra alopecia, de si está localizada en la coronilla o en la zona frontal y en las entradas. Como la mayor parte de vosotros sabéis, la alopecia androgenética está causada por dos factores. Primero, la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT y segundo, la cantidad de DHT que tengamos en nuestro cuero cabelludo. Evidentemente, si una persona no tiene folículos sensibles a la DHT no tendrá alopecia androgenética y por otro lado, si una persona no tiene DHT en el cuero cabelludo tampoco tendrá alopecia androgenética. ¿Y qué mecanismo regula la producción de DHT o de hidrotestosterona? La enzima 5-alfa reductasa es la encargada de transformar la testosterona en DHT. Existen tres tipos diferentes de la enzima 5-alfa reductasa y dos de ellas las podemos encontrar en la próstata. En concreto, la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 se produce principalmente en el hígado y la piel y se transporta a la próstata a través de la circulación sistémica. Y la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 es la principal forma de esta enzima en la próstata. Los tratamientos más populares para reducir los niveles de DHT en pacientes con alopecia androgenética son finasteride y utasteride. Y antes de que me lo preguntes, sí, finasterida y finasteride son lo mismo. En realidad, estos compuestos deberían llamarse en español finasterida y utasterida, aunque son más conocidos por su nombre en inglés, aunque pronunciado literalmente como suena en español. Pues bien, ambos compuestos inhiben la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que es la encargada de transformar la testosterona en DHT. De estos dos compuestos, finasteride fue el primero en aparecer en escena. Este fármaco fue aprobado en 1992, mientras que utasteride fue aprobado en 2002. Es importante destacar que de estos dos fármacos, solamente finasteride ha sido aprobado para tratar la alopecia androgenética y que evidentemente existen muchos más ensayos clínicos autorizados controlados que han analizado la eficacia y la seguridad de finasteride en pacientes con alopecia androgenética. Finasteride inhibe la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y de tipo 3, mientras que utasteride inhibe la actividad de los tres tipos de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1, 2 y 3. Aunque, como te explicaré más adelante, inhibir la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 3 no sirve de nada para tratar la alopecia androgenética. Y ya que tenemos toda esta información, ¿cuál de los dos es más efectivo para tratar la alopecia androgenética? Indudablemente, tutasteride es el fármaco más potente de los dos. Es hasta tres veces más eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que finasteride. Además, seguro que has escuchado en diferentes sitios decir que la eficacia de utasteride inhibiendo la conversión de testosterona a DHT es en torno a un 90%, mientras que la eficacia de finasteride es en torno a un 70%. Y esto está muy bien, pero si tenemos alopecia androgenética, lo que realmente nos interesa es reducir la DHT a nivel del cuero cabelludo. Según un estudio publicado en 1999, la reducción de los niveles de DHT tras 42 días de uso de finasteride es de un 64% utilizando 1mg al día y de un 69% utilizando 5mg al día de finasteride. Y al mismo tiempo, durante estos 42 días, la disminución de DHT utilizando el placebo fue de un 13%. Los niveles medios de DHT en suero disminuyeron un 71% para el grupo que utilizó 1mg al día de finasteride y un 72% para el grupo que utilizó 5mg al día de finasteride, siendo la reducción para el grupo que utilizó placebo de un 1%. Uno de los puntos más curiosos de este estudio es que el grupo que utilizó 0,2mg al día de finasteride obtuvo una reducción de los niveles de DHT prácticamente idéntica a los de los grupos que utilizaron 1mg y 5mg al día de finasteride. Además, la reducción de los niveles de DHT en el cuero cabelludo también fue muy similar. Además, sabemos que aproximadamente un 68% de los pacientes que utilizan 1mg al día de finasteride experimentan regeneración capilar, mientras que un 10% de los pacientes no experimentan ninguna mejoría y su alopecia sigue avanzando. En un estudio autorizado controlado publicado en 2006, los pacientes que utilizaron 0,5mg al día de finasteride redujeron sus niveles de DHT en sangre en un 92% y sus niveles de DHT en el cuero cabelludo en un 51%, mientras que los pacientes que utilizaron 5mg al día de finasteride redujeron sus niveles de DHT en sangre en un 73% y sus niveles de DHT en el cuero cabelludo en un 41%. Como vemos, los datos son ciertamente dispares. Si bien es cierto que existe un cierto consenso en relación a la eficacia de estos compuestos inhibiendo la conversión de testosterona a DHT a nivel sistémico, no está del todo claro cuál es la eficacia de estos compuestos a nivel del cuero cabelludo. No obstante, lo que realmente nos importa es cuál es la eficacia de estos compuestos haciendo regenerar pelo. Otro estudio autorizado controlado publicado en 2014 comparó la eficacia de diferentes dosis de eutasteride contra 1mg al día de finasteride y el placebo. Según este estudio, la dosis de 0,5mg al día de eutasteride es la más eficaz, siendo la dosis de 0,1mg al día de eutasteride prácticamente idéntica a la dosis de 1mg al día de finasteride. Algo curioso de ese estudio es que la dosis de 0,02mg al día de eutasteride no fue efectiva en absoluto presentando unos resultados prácticamente calcados a los del placebo. Además, en ese estudio, tanto la dosis de 0,5mg al día de eutasteride y de 1mg al día de finasteride fueron efectivas haciendo regenerar pelo tanto en la coronilla como en la zona frontal y en las entradas. El estudio publicado en 2006 sobre el que he hablado hace unos minutos analizó la eficacia de diferentes dosis de eutasteride contra 5mg al día de finasteride y el placebo durante 24 semanas. Este estudio analizó a pacientes con una alopecia de grado 3 con Vertex hasta 5 en la escala de Norwood-Hamilton siendo el 60% de los pacientes analizados pacientes que tenían una alopecia de grado 4 a 5. Por tanto, la mayor parte de los pacientes analizados en ese estudio tenían una alopecia muy avanzada. En ese estudio, la eficacia de 5mg al día de finasteride es bastante similar a la de 0,1mg al día de eutasteride siendo la dosis de 2,5mg al día de eutasteride la más eficaz, aunque bastante comparable a la de 0,5mg al día. De nuevo, ese estudio solo analizó a pacientes con una alopecia de grado 3 con Vertex 4, 5a y 5 en la escala de Norwood-Hamilton siendo el 60% de los pacientes analizados en este estudio pacientes que tenían una alopecia de grado 4 o superior. Como vemos aquí, la dosis de 2,5mg al día de eutasteride fue la más eficaz en la zona de la coronilla siendo las dosis de 0,1mg al día y 0,5mg al día de eutasteride prácticamente idénticas en cuanto a la eficacia comparadas con 5mg al día de finasteride. En esta otra gráfica podemos ver la evaluación del investigador en cuanto a la zona frontal y de nuevo vemos como la dosis de 2,5mg al día de eutasteride fue la más eficaz. Pero también vemos como la dosis de 0,1mg y de 0,5mg al día de eutasteride fueron prácticamente idénticas en cuanto a la eficacia en relación a la dosis de 5mg al día de finasteride. Y si eres seguidor del canal desde hace bastante tiempo sabrás que la dosis de 5mg al día de finasteride es prácticamente idéntica en cuanto a la eficacia en relación a la dosis de 1mg al día de finasteride. Es más, la dosis de 0,5mg al día de finasteride también tiene una eficacia prácticamente idéntica a la dosis de 1mg. Otro estudio publicado en 2017 comparó la eficacia de 0,5mg al día de eutasteride contra 1mg al día de finasteride en 90 pacientes con alopecia androgenética durante 24 semanas. De estos 90 pacientes, solo 72 completaron el estudio. Además, este estudio analizó solo a pacientes con una alopecia de grado 3 con Vertex 4 y 5 en la escala de Norwood-Hamilton siendo el 57% de los pacientes analizados en este estudio. Pacientes que tenían una alopecia de grado 4 o 5. Y según los resultados de este estudio, de eutasteride fue más eficaz que finasteride. Y todos estos estudios fueron recogidos en un meta-análisis publicado en 2019. Y esta revisión concluyó que de eutasteride es más eficaz que finasteride para tratar la alopecia androgenética sin tener mayores efectos secundarios. Evidentemente, tras ver estos estudios, parece que eutasteride es más eficaz que finasteride para tratar la alopecia androgenética, siendo ambos compuestos efectivos para tratar esta afección. Y además, siendo ambos compuestos efectivos para regenerar pelo tanto en la zona de la coronilla como en la zona frontal y en las entradas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta las limitaciones de estos estudios. Primero, la duración de estos ensayos clínicos fue de sólo 24 semanas. Segundo, la muestra total entre estos tres estudios fue de sólo 576 pacientes. Tercero, solamente se analizaron a pacientes con alopecias de grado 3 con vértex o superior. Y el 60% de los pacientes analizados entre estos tres estudios tenían una alopecia de grado 4 o superior. Por tanto, la mayor parte de los pacientes analizados en estos estudios tenían una alopecia muy significativa. Y cuarto, en todos estos estudios, tanto los investigadores como los pacientes conocían qué medicamentos estaban tomando. Para los que no lo sepáis, los metanálisis y las revisiones sistemáticas engloban los resultados de diferentes estudios para poder llegar a una conclusión que sea más significativa al analizar a una población que es más grande. Y a pesar de que este tipo de estudios son los de mayor rigor posible, no dejan de tener ciertos problemas. Por ejemplo, las metodologías utilizadas en los diferentes estudios analizados pueden ser distintas y las poblaciones analizadas también. Además, los criterios de inclusión de estudios a analizar en el metanálisis también pueden ser muy relevantes. Estos criterios pueden dejar fuera del metanálisis a estudios pequeños, estudios que no encontraran una eficacia significativa del fármaco o estudios que tuvieran metodologías dispares. En el caso de este metanálisis, 73 de los 76 estudios disponibles fueron excluidos. Como hemos visto, en dos de estos tres estudios se analizaron las dosis recomendadas tanto de finasteride como de deutasteride, pero en uno de ellos se analizaron dosis más altas, 5 miligramos al día de finasteride y 2,5 miligramos al día de deutasteride. En efecto, se analizó una dosis de deutasteride más alta que la dosis recomendada para tratar la hiperprasia prostática benigna, y resulta bastante extraño que se incluyera ese estudio en este metanálisis. Debido a las limitaciones de esta revisión, de este metanálisis, uno no puede concluir solamente basándose en este estudio que eutasteride es más efectivo que finasteride para tratar la alopecia androgenética. Lo ideal sería que se realizara un ensayo a lo utilizado con tu lado que analizara a una población lo suficientemente grande con todo tipo de alopecias desde leves hasta severas y que además fuera durante el mayor tiempo posible, durante por lo menos un año, para poder salir de dudas y esclarecer qué fármaco es más eficaz de los dos para tratar la alopecia androgenética. Pero por si esto no fuera suficiente, a continuación vamos a ver la evaluación subjetiva de los pacientes en este metanálisis. En dos de los tres estudios analizados en esta revisión, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la autoavaluación de los pacientes en la coronilla, la caída del cabello y la calidad del cabello entre los dos grupos, con la excepción de la zona parietal. Y como comenta el autor de este metanálisis, esta revisión tiene diferentes limitaciones. Primero, la duración de los estudios, que fue de sólo 24 meses. Segundo, la población analizada, que fue muy pequeña. Y tercero, el hecho de que fuera open label, es decir, que los pacientes y los investigadores sabían qué medicamentos estaban usando durante el estudio. Además, como comenta el autor de esta revisión, con este estudio no podemos inferir la eficacia y seguridad de utasteride y finasteride a largo plazo. Los criterios de selección y publicación han podido interferir en los resultados de esta revisión. Por tanto, se necesitan más estudios autorizados controlados de calidad, con cohortes de pacientes representativos, donde se compare la eficacia de estos dos compuestos para poder contrastar los resultados de esta revisión. Y antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. Como hemos visto, el grueso de la evidencia científica sugiere que utasteride es un fármaco más eficaz reduciendo los niveles de DHT a nivel sistémico. No obstante, no tenemos suficiente evidencia de rigor que sugiere que utasteride es un fármaco más eficaz para tratar la alopecia androgenética que finasteride. Recordemos que lo realmente interesante es cuán eficaz es uno u otro fármaco disminuyendo los niveles de DHT a nivel del cuero cabelludo. En concreto, en un ensayo clínico en fase 2 donde se analizó la eficacia de 5 miligramos al día de finasteride contra 0,5 miligramos al día de utasteride. Los resultados fueron que utasteride fue un fármaco mucho más eficaz inhibiendo la DHT a nivel sistémico que finasteride. En concreto, vemos cómo utasteride inhibió en un 94,7% más menos 3,3% los niveles de DHT a nivel sistémico mientras que finasteride inhibió los niveles de DHT en un 70,8% más menos 18,3% y resulta bastante interesante ese más menos 18,3% y esto quiere decir que en ese estudio en particular hubo pacientes que al utilizar finasteride obtuvieron una disminución de los niveles de DHT a nivel sistémico muy parecida a la que obtuvieron los pacientes utilizando dutasteride. No obstante, también es cierto que la variabilidad de la reducción de los niveles de DHT con finasteride fue más grande que con utasteride. En ensayos clínicos no comparativos, la terapia crónica con utasteride de 0,5 miligramos al día durante un máximo de dos años en pacientes con hiperplasia prostática benigna dio como resultado una media de reducciones en la DHT sérica de un 93%. Por el contrario, la terapia con 5 miligramos al día de finasteride suprimió las concentraciones séricas de DHT en aproximadamente un 70% durante un máximo de cuatro años en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Y a los investigadores de estos estudios les surgió la cuestión de si realmente es interesante utilizar un inhibidor dual de la enzima 5-alfa reductasa como utasteride antes que un inhibidor selectivo de la enzima 5-alfa reductasa como finasteride para tratar la hiperplasia prostática benigna. Es decir, si resulta interesante inhibir ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa para tratar la hiperplasia prostática benigna antes que inhibir solamente la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Dos ensayos autorizados controlados publicados en 2003 analizaron a 1.630 pacientes con hiperplasia prostática benigna y estos pacientes fueron asignados al azar para utilizar 5 miligramos al día de finasteride o 0,5 miligramos al día de utasteride. Y en total 1.454 pacientes completaron la fase de doble ciego que duró 12 meses. Lo curioso es que la diferencia de eficacia en estos dos estudios entre tutasteride y finasteride no fueron significativas. Y los datos de estos dos estudios son especialmente importantes puesto que son los únicos estudios que han comparado de forma directa la eficacia de finasteride y utasteride durante por lo menos un año. Es cierto que existen estudios que sugieren que la eficacia de utasteride es mayor que la de finasteride para tratar la hiperplasia prostática benigna como por ejemplo este estudio publicado en 2004. No obstante, este estudio analizó solamente a 120 sujetos durante un periodo de 3 meses. Por lo tanto, analizó a una población que no fue lo suficientemente grande y además la analizó durante un periodo de tiempo que no fue lo suficientemente largo para sacar ningún tipo de conclusión puesto que este tipo de tratamientos deberían ser seguidos durante por lo menos un año. Y además, tenemos que tener en cuenta que este estudio, por ejemplo, no fue un ensayo clínico autorizado controlado por placebo. En los dos únicos ensayos clínicos donde se ha comparado la eficacia de finasteride contra tutasteride durante por lo menos un año, se ha demostrado que la eficacia de ambos compuestos es equiparable, es prácticamente la misma, con un perfil de seguridad prácticamente idéntico para tratar la hiperplasia prostática benigna. Y aunque es cierto que estos dos estudios analizaron la eficacia tanto de finasteride como de tutasteride para tratar la hiperplasia prostática benigna, tenemos que recordar que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 es no solamente la que está más presente en la próstata, sino que además es la que está más presente en el cuero cabelludo. Por tanto, los resultados de estos dos estudios son extremadamente interesantes. Pero sigamos puesto que la parte que viene a continuación sea seguramente la más interesante de todas.